Bueno, saludos mi gente. Aquí empezamos oficialmente. Esta es la primera columna de mi blog, así que espero que la disfruten. Bueno, pero antes que nada quiero recordarles que ya en mi página www.elartedetectarmentiras.com ya está disponible las fechas de los tres próximos seminarios. Te puede entrar a la página, se va a la parte de seminarios y en la parte de seminarios simplemente escoge que quiere separar su espacio y puede pagar con tarjeta de crédito o con Paypal. Así que quería decirles eso, que es bien importante. Y hoy empezamos con la primera columna. Así que les voy a estar hablando de la lista de equipos para los investigadores privados. Así que hoy usted va a tener una idea de que ser investigador privado realmente no es tan sencillo. Mucha gente piensa que es coger una cámara y salir corriendo detrás de una persona y realmente no es así. Pues mire, desde que estoy ofreciendo seminarios y cursos, muchos estudiantes de justicia criminal y otras especialidades me han expresado su deseo de convertirse en investigadores privados o detectives de la policía. De más está decirles que he tratado de brindarles toda la información real sobre esta carrera. No todo es como lo pintan en Hollywood. Los investigadores privados pasamos mucho tiempo esperando. Esperando, ¿sí? Esperando ver algo o alguien en una vigilancia. Esperando los resultados de una petición de documentos. Esperando los resultados de alguna búsqueda en internet. Esperando por las decisiones de la corte. Esperando por una persona para algún emplazamiento. Esperar, esperar, esperar y esperar. Obviamente una de las cualidades más importantes de un investigador es tener paciencia. Todo lo demás, gente, usted lo puede aprender poco a poco. Pero la paciencia es crucial. Y a veces ni los clientes tienen paciencia, ¿verdad? Pero nada. Si de verdad la persona está decidida a ejercer esta profesión y tiene la paciencia necesaria. Y se instruye como debe ser. Entonces lo próximo es saber qué equipos necesita para realizar su trabajo. De la manera más eficiente y segura posible. Y aquí les voy a dar una lista de equipos que más utilizamos. Número uno, vehículo. Parece obvio, ¿verdad? Pero muchos no saben que no pueden ir a pedir trabajo como investigador privado si no tienen transportación propia. No solo eso, sino que el vehículo no debe ser muy notable en la carretera. Hacer una vigilancia en una corveta roja no es fácil como hacerla desde una minivan azul marino, por ejemplo. Además, el vehículo debe estar en buen estado, porque si están persiguiendo a un individuo y el carro los deja a pie, perdieron el tiempo y el dinero del cliente. Por último, el vehículo debe ser lo suficientemente cómodo para llevar cualquier equipo que sea necesario, incluyendo equipos electrónicos y de computadoras. Número dos, binoculares. Nunca pasan de moda. En una vigilancia es importante poder ver los detalles a larga distancia. También es importante poder ver estos detalles desde un lugar que no sea obvio. Mientras mejor sea la calidad de los binoculares, mejor se pueden usar y te permiten ver más lejos. No está de más hacerles un upgrade y conseguir unos binoculares con visión infrarroja. Así, la oscuridad de la noche se convierte en tu mejor aliado. Número tres, cámara y grabadora de video. El teléfono no siempre es suficiente. Hay ocasiones donde la calidad de la data, de la foto, de lo que usted toma es sumamente importante. Y una buena cámara que permita grabar video es una buena inversión. Una de las capacidades más importantes de este equipo es que pueda agrandar la visión, o sea que tenga zoom. Bien importante gente, zoom óptico, no zoom digital. De manera que aún en grandes distancias se pueda capturar una imagen clara y precisa. Hay además cámaras minúsculas, camaritas pequeñas, que se pueden disfrazar como botones, bolígrafos, enchufles, radio, lo que sea, o sea, son cámaras ocultas y son tremendas herramientas para capturar data de manera incógnita. Grabadoras de audio. Sí, las grabadoras de audio son también necesarias, pero es importante que sepan que para utilizar esa grabación en corte debe ser, debe haber un consentimiento previo, dependiendo del estado, ¿verdad?, donde usted esté grabando. Este consentimiento debe provenir de una o ambas partes de la conversación. Sin embargo, aunque no se use como evidencia en corte, una buena grabadora de audio puede ayudarle a usted en el proceso de organizar y dirigir una investigación y así usted tiene el audio grabado después de la entrevista para poder desarrollar su informe y simplemente lo utiliza como un medio para investigación y para dejarse llevar al momento de erradicar su informe. Número 5. Maneras de resguardar la información. Mira, el teléfono, la computadora, la cámara y las grabadoras no valen nada si se dañan y pierdes la data. Tener manera de resguardarlo, básicamente como le decimos en la calle, hacer backup de la información, de las fotos, de todos los aparatos electrónicos que usted tenga es vital para proteger la data y asegurar que nada importante se pierda. Número 6. Un GPS. Sí, un GPS de sistema de posicionamiento global o GPS le salva el día a cualquiera a la hora de buscar una dirección cuando no hay señal de celular, en una vigilancia, un emplazamiento o en cualquier investigación en campo. Si te pierdes de camino, tú pierdes el tiempo y tu cliente pierde dinero. Un buen aparato GPS es un equipo crucial para cualquier investigador. Número 7. Equipo de supervivencia. Sí, aunque usted no lo crea, hay ocasiones donde usted necesita equipo de supervivencia. A veces usted va a hacer una vigilancia y usted una vez entra la vigilancia no tiene hora de salida. Tu vehículo se convierte en tu casa y ahí debes tener recursos básicos como agua, merienda, cosas para tu aseo personal, toallas, un cambio de ropa y algo para abrigarte. Además, siempre debes tener dinero en efectivo. No tener estas cosas puede resultar en tener que terminar una vigilancia antes de tiempo y perder la oportunidad de conseguir la evidencia que necesitas. Número 8. Protección personal. Obviamente, el que usted sea detective privado o investigador privado no le da a usted el derecho a cargar un arma, pero la seguridad es lo más importante en cualquier trabajo. Y como le dije, esto no necesariamente significa andar armado, aunque eso ayuda. El gas pimienta, batones, sirenas, son algunos ejemplos de artículos de protección. Por otro lado, la vestimenta a prueba de balas es de gran importancia en ciertas situaciones peligrosas, dependiendo del tipo de trabajo que usted vaya a hacer. Número 9. Libreta y lápiz. Mire, parece tonto, pero estas son algunas de las herramientas más importantes para un investigador. No hay nada peor que perder información porque se te olvidó y no la apuntaste. Mientras más detalles se recolectan, más información tienes para llegar a conclusiones o dirigirte al próximo paso de tu investigación. Número 10. Cosas del diario vivir. Ningún equipo tecnológico te va a ayudar a permanecer desapercibido tanto como un buen libro, un mapa o un plato de comida. Siempre debes crear una situación donde tengas una razón para estar donde estás. Si estás en una vigilancia y un carro estacionado por horas en el mismo lugar, más vale que estés haciendo algo normal como ver un mapa cuando te pasen por el lado. Una laptop es casi invisible si la usas en una cafetería. Si estás sentado en un banco o en un parque, un libro te puede ayudar mucho a pasar desapercibido. En la marcha y según se desarrolla el estilo propio de cada investigador, hay muchas otras cosas que se descubren y que ayudan y apoyan el trabajo. Pero aquí les dejo esta lista y que cubre básicamente lo más mundano y lo más necesario. Así que suelta a todos aquellos que quisieran ingresar en este tipo de profesión, ya que es una que, como les estoy diciendo, mucha gente se cree que es sencilla, pero realmente no lo es. Así que con esto los dejo. Recuerden que pueden pasar por mi página www.elartedetectarmentiras.com y ya están los próximos tres seminarios. Y inmediatamente se pueden ya registrar para guardar su espacio. Y también pueden ir a mi página Fernando Fernández, investigador privado internacional en Facebook y darle like. Así que eso es todo por hoy. Espero que no les haya aburrido. Así que nos vemos en la próxima. Cuídese mi gente. Bye bye. ¡Gracias! Gracias.